Para todo eso Bueno, la experiencia es para ti, eh Tú sí que estás en el color de pasión La fiesta, la noche, ya lo vea, falta La fiesta, la noche, ya lo vea La fiesta, la noche, ya lo vea La fiesta, la noche, ya lo vea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!